¡Hola! Soy Fernando y estás en Recetas que Funcionan. Hoy ha llegado el día. Sí, sí, has escuchado bien. Hoy vamos a cumplir uno de los deseos que me habéis pedido la mayoría del millón de suscriptores que tenemos desde que creamos el canal en enero de 2017 la masa de pizza ha sido probablemente la receta más solicitada en el canal y hoy os voy a enseñar a preparar la que para mí es la mejor masa de pizza que es la masa de pizza napolitana una masa súper esponjosa que crece en el horno y que tiene alveolos vamos una auténtica maravilla yo la voy a terminar de la forma más simple o más sencilla pero tú le puedes poner lo que más te guste jamón piña anchoas alcachofas lo que quieras así que no te pierdas esta receta porque te va a encantar y no me detengo más y vamos con los ingredientes hoy toca la maravillosa masa de pizza napolitana y aquí tienes el listado de ingredientes como siempre en gramos en tazas y también en inglés pausa el vídeo para poder copiarlos para poder hacer una buena masa de pizza napolitana es fundamental la calidad de la harina y aquí te enseño las características de la harina que voy a utilizar si te fijas tiene un 13% de proteína es decir por cada 100 gramos de harina tiene 13 gramos de proteína sería una harina doble cero y en mi caso estoy utilizando una harina italiana específicamente de nápoles más adelante te diré las harinas que puedes utilizar si vives en españa ya que son las harinas que yo conozco utilizaremos levadura seca de panadero yo voy a utilizar este tipo de levadura aunque puedes usar también sin ningún problema levadura fresca lo único que tendrías que utilizar el triple de cantidad muy importante pesar todos los ingredientes si tienes báscula por favor pesa los ingredientes ya que las medidas en tazas y cucharadas no son igual de exactas si te fijas lo que estoy haciendo es pesar cada ingrediente muy importante la harina es harina de fuerza con 13 gramos de proteína aquí en españa podemos conseguir ese tipo de harina sin ningún problema en supermercados como en carrefour en aldi lidl e incluso en hipercor vamos solo tienes que mirar un poquito y vas a ver cómo en la información nutricional del envase vas a ver que tiene 13 gramos de proteína por cada 100 o 12,7 o 12,9 vamos sin ningún problema una vez pesado todos los ingredientes aquí tienen los accesorios que puedes utilizar para el amasado o el gancho amasador o la pala el agua agua normal de grifo potable a temperatura ambiente la ponemos directamente en el bol donde vamos a amasar y a continuación pondremos la levadura seca de panadero y con la ayuda de unas varillas mezclamos o revolvemos bien hasta que quede completamente integrada una vez listo vamos a poder añadir el resto de ingredientes es importante que lo hagas en este orden a continuación ponemos la harina y ahora con la ayuda del gancho de la masa de la por ejemplo mezclamos bien y ya por último solamente nos faltaría por añadir la sal tanto si haces el amasado a máquina o a mano este sería el orden de añadir los ingredientes es una masa que se maneja muy bien con lo cual podrías hacer el amasado a mano sin ningún problema no se te va a pegar en las manos y no te va a resultar nada difícil bueno nosotros vamos a empezar ya directamente con el amasado como ya hemos ido mezclando completamente todos los ingredientes directamente vamos a poner la velocidad media en mi caso al 3 y amasaremos durante 10 minutos en el caso de amasar a mano tendrías que amasar unos 5 minutos más aproximadamente si te resulta muy pesado puedes dejar la masa reposar unos 10 minutos y luego continuar con el amasado total de amasado a mano 15 minutos a máquina 10 minutos pasado ese tiempo vas a ver que la masa se vuelve muy elástica y manejable lo que vamos a hacer a continuación es sacar la masa del bol de la amasadora y me voy a preparar el bol con un poquito de aceite en mi caso aceite de oliva virgen extra para hacer ya la fermentación en bloque así que le ponemos un poquito de aceite de oliva si no tienes aceite de oliva puedes utilizar cualquier otro aceite de uso alimentario aceite de girasol de soja de maíz el que tengas en casa le pones un poquito en el bol donde hacemos el reposo en bloque y con la ayuda de un pincel por ejemplo con las manos lo extendemos bien para que durante la fermentación no se nos pegue en absoluto y antes de ponerla en el bol la vamos a volear si te fijas se maneja con muchísima facilidad con la ayuda de las palmas de las manos vamos dando en forma de bola y nos tenemos que asegurar que queda perfectamente cerrada la masa por abajo vas a ver como si la masa está bien amasada queda muy lisa y muy manejable la frotamos si quieres un poquito con el aceite que hemos puesto y ahora vamos a dejarla reposar muy importante reposo en bloque unas 4 a 6 horas hasta que triplique al menos su volumen dependiendo de la temperatura que tengas en casa a lo mejor puede ser un poco menos sobre todo si es en verano en mi caso como estamos en invierno ha tardado unas 5 horitas aproximadamente fíjate como la masa ha fermentado muchísimo y ahora lo que hacemos simplemente es dividir la masa en dos partes ya que con las cantidades de la receta te van a salir dos pizzas grandes una vez que ha dividido la masa en dos partes lo que hacemos es darle unos pliegues para volverla a volear otra vez fíjate como se crean las burbujas la masa está perfecta es ideal bueno una de las novedades de este año en el canal es que te dejo siempre en todos los vídeos de panadería el porcentaje de panadero para que hagas la cantidad de harina que tú quieras justo al final del vídeo tienes el porcentaje de panadero si te fijas simplemente vamos boleando damos unos pliegues sobre sí mismo agarramos damos la vuelta con la ayuda de las palmas de las manos vamos formando la bola y nos tenemos que asegurar de que queda bien cerrada por abajo y vas a ver cómo queda perfecta y ahora haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con el bol grande en dos bols pequeñitos es decir ponemos un poquito de aceite pincelamos para que ahora fermente la masa pero ya con la bola definitiva en la que vamos a estirar para hacer la pizza es muy importante el tema de usar el aceite ya que de esta forma no se nos pegará y no perderá la forma y vamos a poderle dar la forma final a la pizza mucho más fácilmente así que listo simplemente vamos a poner las masas ya directamente en el bol en mi caso lo hago al revés es decir dejo el cierre justo por encima de esta forma a mí me resulta más sencillo y una vez que ya hemos puesto la masa en el bol vamos a traparla ya sea con una bolsa de plástico con papel film o con lo que tú prefieras como por ejemplo un gorrito de ducha y de esta forma tan sencilla ya prácticamente tenemos la masa de pizza lista ahora solamente nos queda esperar es muy importante los reposos en este tipo de masa es fundamental la calidad de la harina los buenos amasados y los reposos largos y una vez listo vamos a poner las masas de pizza en la nevera tienen que estar un mínimo de 12 horas 24 horas lo ideal incluso la podrías dejar hasta 48 horas sin ningún problema y fíjate como fermentan dentro de la nevera y le salen estas burbujas características de este tipo de masa de pizza te recuerdo este tipo de masa de pizza la que estás aprendiendo en esta receta es la masa de pizza profesional es decir es la misma masa de pizza que podrías conseguir o comer en cualquier restaurante tradicional de pizza napolitana ya lo que estoy haciendo ya es simplemente estirar la masa nos podemos ayudar de una buena cantidad de harina o si lo prefieres también de sémola de trigo vamos lo que prefieras lo importante vamos a estirarla sin utilizar el rodillo y te voy a enseñar a hacerlo de la forma más sencilla más simple como la masa ha reposado muchísimo la masa se maneja con muchísima facilidad y vamos dando vueltas sobre sí misma y fíjate como vamos dejando el borde característico puedes estirarla lo que quieras vamos para dejarla o más fina o menos fina pero siempre dejando el borde un poquito más grueso vamos si te fijas solo necesitas un poquito de práctica y vas a ver que no te hace falta ningún tipo de rodillo para estirar esta fantástica masa de pizza a continuación me voy a preparar ya directamente la pala de madera para luego introducir nuestra pizza en el horno muy importante siempre que vayas a hacer pizza el horno tiene que estar a la máxima potencia si tienes piedra para pizza mejor todavía bueno si te fijas lo que he hecho es ponerle una buena cantidad de harina en la parte de abajo y voy haciendo estos movimientos para asegurarme de que la masa no se queda pegado a la pala sino te resultará mucho más difícil pasar la masa de pizza al horno y listo una vez que nos hemos asegurado de que la masa de pizza no se va a pegar a la pala y la vamos a poder introducir con facilidad dentro del horno llega el momento adecuado de ponerle los ingredientes que queramos a nuestra masa de pizza y como te dije al principio del vídeo yo la voy a hacer lo más simple probablemente los ingredientes que le gusta a todo el mundo una buena salsa de tomate queso mozzarella orégano y albahaca es decir una pizza margarita y una vez extendido bien la salsa de tomate casera le ponemos el queso mozzarella ya sea así en bola cortándolo en trocitos o queso mozzarella rallado lo que prefieras pero si la vas a hacer igual que yo te recomiendo que lo hagas exactamente igual es decir le ponemos la salsa de tomate y el queso ya que el orégano y la albahaca lo pondremos después de salir del horno y ahora ya directos para el horno y fíjate qué maravilla de horno de pizza tengo vamos un auténtico espectáculo una maravilla que alcanza hasta 500 grados centígrados y que tienes lista tu pizza en sólo un minuto vamos que si eres un loco de las pizzas como yo te recomiendo esta maravilla tienes el link directo a este horno en el primer comentario del vídeo y también en nuestra página web recetas que funcionan puntocom pero si lo haces en un horno de pizza o en un horno doméstico ya sabes simplemente tienes que dejarlo hasta que quede bien dorada y derretido el queso por arriba y bien hecha por abajo es decir que no esté completamente blanca y dependiendo de la temperatura que tenga tu horno tardará más o menos tiempo en mi caso ya está lista y ahora simplemente le pongo la albahaca fresca y le pondremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa y por último el orégano y vamos no me puedes negar de que tiene una pinta espectacular vamos una pizza completamente profesional hecha en casa llena de sabor con una masa increíble esponjosa con alveolos en los bordes vamos un auténtico espectáculo y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica que tiene nuestra masa de pizza napolitana quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta si te queda alguna duda me puedes un comentario te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales pero no me digas que no te has suscrito todavía a recetas que funcionan pero vamos a ver a qué esperas suscríbete a nuestro canal y activa todas las funciones de la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos una nueva vídeo receta y si no lo has hecho todavía te invito a que me sigas también en mi cuenta de instagram y también te recuerdo que tenemos cuenta en telegram así que ya sabes nos vemos en instagram en youtube y en telegram y bueno antes de despedirme te recuerdo que nos vemos aquí la semana que viene con otra fantástica vídeo receta ya sabes suscríbete para no perderte ninguna de las recetas que subimos todas las semanas